Miren, hijos, no hemos firmado los papeles porque aún tenemos cosas que resolver. Exacto. ¿Cosas que resolver, mamá? ¿No las pudieron resolver en los últimos tres años? Oigan, esto es exhaustivo para nosotros. A ver, chavos. Hemos tomado una decisión. No. Papá, ¿qué estás haciendo? Su madre y yo no nos vamos a divorciar. ¿Están locos? No, 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 no. Más cuerdos que nunca. Si estuvieran cuerdos, no se echarían para atrás al tomar esta decisión. ¿Qué? No se toleran, se odian, se desprecian, pelean a cada rato y ahora resulta que les da mucho miedo firmar un papel. A ver, tranquilo, hijo. Lo que nos da miedo es equivocarnos, tomar una mala decisión nada más. La mala decisión la tomaron hace 20 años cuando se casaron. Tu calcetín. Tu pelo. Ustedes acaban de estar juntos. ¿Creen que nos chupamos el dedo? Su padre. Y yo. Nos acabamos de dar cuenta de que todavía nos amamos. Y nos vamos a dar otra oportunidad. ¿Qué? ¿Y Cintia? ¿Y Lorena? Hola. Ay, hola, mi amor. ¿Cómo te fue con tu ex, Luca? Me encontré a tus hijos, te dijeron. Me encanta. ¿Verdad? ¿Te quedó increíble? Es lo menos que puedo hacer por mi pintora estrella. Por mi novia. ¿Pasa algo? Voy a volver con Tere. Es una broma, ¿verdad? Es una broma. ¿Y yo estoy pintada o qué? Bueno, déjame explicarte. Es que no sé. Todo fue muy loco. Estábamos peleando y... Un minuto después... Estábamos haciendo el amor. Y nos dimos cuenta que queremos empezar de cero. Lo amo, Lorena. ¿Quieres que tire el último año a la basura? No significó nada para ti. Cintia, tú has llenado mi vida de alegría. Contigo he dicho cosas que jamás me imaginé que podía hacer. Mira, hasta me he visto diferente. Ahora disfruto más de la vida. Has hecho todo mucho más fácil. Entonces no regreses con ella. ¿Qué quieres volver a ser el mismo típico, rígido y aburrido anciano o qué? Estar contigo me ayudó a descubrirme. A darme cuenta que la vida es más sencilla de lo que parece. No puedo creer que me estés dejando. Mira, vete con ella. Vete con ella. Y espero que esta vez sí funcione. Pero para mí no son más que un par de masoquistas inmaduros. Pobres de sus hijos, la neta. ¡Lárgate! ¡Lárgate! Vete, por favor. Vete ahora. Hola, Tere. ¿Todo bien, ma? A pesar de que esa mujer no es mi hijit, no quiero ni pensar lo que debe estar sintiendo. No quisiera estar en sus zapatos en estos momentos. Sí, no. ¿Y cómo le habría ido a mi papá? Pues pregúntale, ya llegó. Hola, hola. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué traes una maleta? Bueno, primero que nada porque esta es mi casa, ¿no? Y segundo, estoy muy feliz de regresar a vivir con ustedes. ¿Tan pronto? Sí. ¿Por qué no? Hay que aprovechar cada segundo de la vida. Ya van a ver cuando crezcan y tengan mi edad. Mi vida. Mi amor. Bienvenido. Gracias, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te fue a ti? Bien. Un poco cansado, pero bien. Ay, ya sé. Muy duro de la cabeza, pero hoy. No me digas. Sí. Otra vez. ¿Te doy un masajito? No, por favor. No, chico. No lo puedo creer. No, ni te preocupes. No va a durar. ¿Cómo que no va a durar? Los veo en su luna de miel. Tengo un plan, Gloria. ¿Un plan? ¿De qué o qué? Un plan para que nuestros padres definitivamente y de por vida se queden separados para siempre. Se van a chupar los dedos. Guau, papá. Te luciste. Olí bien rico. Es la receta de Cintia, ¿verdad? Mejorada. Mucho, mucho más rica que la de ella. Debe ser, debe ser. Por favor. Pero si antes no sabías ni freír un huevo. Pues ya ves. Ay, huelen delicioso. Gracias, mi amor. No, gracias a ti. Por ser tú. Mi amuleto de la suerte, mi amor. ¿Qué creen? Que ya tengo novela. Voy a hacer un nuevo proyecto. Guau, felicidades. Gracias. Diego, ahora hay que esperar que la actriz no sea muy bonita. Ya sabes, por los celos incontrolables de mi mamá. También te quiero. Mi amor, ¿quieres que comamos juntos? No puedo. Tengo que ir a la galería y solamente puedo ir a esa hora. Ah, claro, mamá. Es cierto. Es cierto, porque a esa hora no te topas a Lorena, ¿verdad? Oye, todavía sigue sin hablarte, mamá. Claro, con lo que le hizo. Fui sincera y le dije la verdad. Mamá, estaba enamorada de ti desde la prepa. Te esperó 20 años para que tuvieran algo serio y cuando lo tuvieron, le sales con la jalada de que vas a regresar con tu ex. ¿Ahora me van a salir con que extrañan a Lorena? Mamá, es que Lorena se convirtió como en una segunda madre para nosotros. Aparte de que los extrañamos a ella y a su hijo. Nos caían increíble. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Claudio, como lo extrañamos. Claudio, te pasó, sí. Claudio, les cae mal. No, 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 todo lo contrario. Pero, ¿sabes? No pueden andar con alguien, tronarlos y esperar que no nos encariñemos con ellos. Sí. La familia creció. No hay que romper los lazos. Oigan, ¿van a creer chilaquiles con quesito? No, de hecho, yo ya me tengo que ir, familia, porque quedé con Cintia justamente de ir a verla al estudio. ¿Por qué con Cintia? Porque me voy a hacer un tatuaje. ¿Tú? ¿A ti no te gustan los tatuajes? Mamá, por favor, cambie de opinión. En esta familia eso es muy válido últimamente, ¿no? Seguro. Bueno, me retiro. Aprovechito, familia feliz. Gracias. Mamá. Pensé que doliera tanto, ¿eh? Pues ya ves, es como todo. Yo también pensé que cuando me dejó tu papá no me iba a doler, que ni siquiera quería el rujo ese, pero... Ay, la verdad es que llevo dos semanas súper ardida desde el cortón y no sé qué hacer. Pues sal con tus amigos y deja de pensar en él. Es que ya no tengo amigos tampoco, porque... Pues andar con alguien de su edad hace que la banda te deje de hablar, obviamente. Y pues no, no les voy a rogar para que salgan conmigo. Oye, ¿y por qué no... ¿Por qué no sales conmigo? Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!